El alcalde de Guaral, Jaime Uribe Ochoa, realizó una visita protocolar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El propósito de esta reunión buscó que nuestra Casa Superior de Estudios se comprometa a generar espacios de estudio e investigación en esta provincia. Me siento orgulloso de volver a la ciudad universitaria y bueno, lo que se puede rescatar de todo lo que hemos tratado es que hay la intención de que San Marcos invierta en Guaral. Y ojalá que a la brevedad posible podamos estar cumpliendo con lo que hemos quedado, buscar los estudios que ya se habían realizado y cumplir con las metas que tiene trazada él y que esperamos nosotros también. Asimismo, el alcalde de Guaral, en toda la conversación, mostró interés en las propuestas de nuestro rector. Además, se espera que ambas autoridades desarrollen una cooperación mutua en temas sociales y culturales.